Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta, como todos los días, de lunes a viernes, con esta serie de Trópico 5 y estamos aquí en el cuarto capítulo, creo que es, sí, el cuarto capítulo y nada, he puesto play para poder empezar a grabar y justo apareció la fábrica de acera así que allá vamos, vale, mientras que la pausa estaba puesta, bueno, que estaba leyendo el cartel mientras, perdón, mientras que estaba jugando, he configurado todos los puertos para que no exporten, por ejemplo, ni el tabaco, ni el algodón, ni la leche entonces, más que nada, para poder poner, para configurar todo, para que no se venda la materia prima y solo se vendan los productos terminados voy a ver, ¿dónde está esto? vale, esto necesita, produce acero a partir de hierro y carbón, requiere ambos hierro y carbón, vale, perfecto, hierro y el carbón no tengo ni idea si hay vale, está aquí y aquí vale, lo vamos a... cauchita hierro vamos a explotar esta de hierro vale, entonces necesitamos que venga esta gente aquí aquí vale, tenemos una misión presidente, la educación es importante, no hay más que verme a mí quien sabe que habrá sido de mí de no haber sido expulsado educado en una de las universidades más prestigiosas del mundo a ver, señor universidad de Macdan, recibes 2000 el miembro de la estia abandonará la isla de Bronteo y volverá con una habilidad mejorada universidad de Macdan 2000 universidad de Macdan 2000 lobo, pagará 10.000 mejora las relaciones de interacciones al ingresar Harvard pagar 20.000 mejora las relaciones de... ahora no sé nada, universidad de Macdan si ves 2000 Magadán uff vale bien dijimos que quedábamos pendiente con el tema de las casas así que las casas voy a construir unas casas aquí habría que poner unas casitas también para la gente rica esto es un problema esto es un problema y sabía que era un problema sí lo sabía que era un problema voy a tirar esta carretera a la basura porque quiero agrandar esto bueno, si me deja, claro vale vamos a poner un poquito de pausa ahí está a ver si es posible si todo es posible si todo es posible claro vale voy a tener que tirar esta también vale perfecto ahora sí esto está comunicado esto está comunicado esto se va esto se va bien y ahora esto aquí y aquí ahí está perfecto ahora esto vamos a construir unos parquecitos parquecitos pequeños ¿cómo le he hecho esto aquí? esto lo puse aquí porque esta la construí de 6 vale, vale no pasa nada tranquilamente vamos a poner una aquí una aquí ¿dónde está la otra? una aquí una aquí una aquí una aquí y ya bien prioridad prioridad vale la universidad la tengo que poner bueno yo ya tengo unas casitas más bueno esta gente está trabajando aquí a ver ¿qué es? aumenta la probabilidad de éxito de robar tecnología y robar dinero las acciones de sabotaje y revelar secretos tienen probabilidad mayor los espías siempre mueren si fracasan de momento nos vamos a quedar tranquilos ¿qué dijimos? la fábrica pero esta gente está caminando ahí así que de momento no vale voy a hacer una cosa voy a venir aquí aunque me necesito quitar el hierro y el carbón que no es porten carbón y que no es porten hierro esto me es portar hierro y carbón siguiente puerto hierro y carbón aquí es portar carbón no me lo es porten por favor carbón no sé por qué esto me anda un poquito mal cuando hago clic hierro y carbón ahí está carbón y hierro vale perfecto ya está vale esta gente me está iluminando el mapa así que vamos a poner la mina aquí aunque la mina me gustaría ponerla bueno da igual vamos a poner una mina ahí aquí y ahora la mina oh aquí tenemos petróleo genial me iluminará esta mina gran pregunta vale la universidad tenemos que poner la universidad que vale 14.000 vale un dineral vale la universidad se va a quedar aquí ahí está bien aquí te ay es bachita juraría que era carbón eh uranio bachita juraría juraría eh juraría eh retrasame en eso un poquitito por favor ah bachita uranio no tengo mina de carbón yo juraría que que había que había mina de carbón en esta isla ay ah lo sumo que sea esta no tiene pinta a que no vamos a tener carbón a que no tenemos carbón y me corto las venas porque no tengo carbón yo juraría que este era de carbón eh bueno pues nada no tenemos creo que no tenemos carbón creo bueno esto ya está produciendo vale esto ya está produciendo esto que que le falta para recoger a esto le faltará mucho riquezas pobres esto es fundamental estas mejoras son fundamentales aumenta la eficacia en 20 20 aumenta la eficacia de todas las plantaciones y granjas no no la eficacia aumenta cada cada mes tras construir esta mejora bien disminuye los trabajadores bien me estoy gastando un dinero a la que bueno esto es porque no pueden transportar vamos a tener que construir un donde estamos esto no no entrará acá no pues sí saben que entra y entra por por nada pero el tema es que esto cubre a esto y esto cubre a esto así así bien no no tengo carbón no tengo carbón no tengo y si cancelo la construcción ¿qué pasa? obtendrás 1300 ¿cuánto me salió poner la mina? 2500 la mitad que lástima no se puede pausar bueno tengo que hacer el tema de la electricidad ah la embajada 12.000 no es cara la electricidad ahora vamos por ella vale invitar al país habría que invitar a los dos rutas como tenemos la un momentito quiero ver no amenaza rebelde bajo el eje hostiles con los aliados porque si me atacan estoy muerto vamos a construir los cuarteles son carísimos los cuarteles chicos es que esto es carísimo esto es carísimo pero carísimo pero carísimo caro o no carísimo sale un ojo de la cara no me gusta serio no me gusta tirar el dinero así porque si camarada presidente el libro rojo comunista dice que la gente no puede mantener la idea de una revolución solo enfrentándose al mal necesitan un objetivo ¿dónde está la felicidad esa? o si o si o si o si vale vale esto me entra perfectamente aquí me entra perfectamente aquí pero no puedo construir una carretera a ver alguna taberna por favor adoro trófico al atardecer ¿qué es esto? esa gente no me la época universitaria en trópico arañas tropicales gigantescas invasión extranjera a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a menos a rebelde buenos días papel rebelde de momento lo voy a dejar de momento ¿dónde está la universidad? mi querida universidad vale ¿por qué apareció la música? creo que la tengo al mínimo si cuando vengo aquí aparece la música vale perfecto muy bien no pasa nada ¿ven? me pasa exactamente lo mismo con esto lo mismo lo mismo con el otro estamos ante una oportunidad de negocio perfecta sacar enormes beneficios del sufrimiento ajeno me encanta sé dónde están los archivos secretos de los aliados se encuentran en el área 52 al lado de una base aérea en Nevada área 52 vale creo que te estás equivocando pero bueno a ver objetivo revelar los secretos de los aliados acción de espionaje recompensa tres controles de seguridad gratis pista usa la acción espionaje para revelar secretos en el panel de diplomacia ¿qué nos trae esto de malo? nada ¿no? revelar los secretos de los aliados acepto expulsar elogiar revelar secretos a los aliados probabilidad de éxito 60% saca trapos sucios y revela la comunidad si tienes ganas reputación con el eje uff pues sé dónde están los archivos secretos no tachado estamos ante una oportunidad de negocio pero los tenemos donde queríamos ahora es el momento de pegarles un buen sablazo debería mejorar mi risa de villano subir el precio de recursos de error en un 20% 20% más de relaciones con los capitalistas 10% con las relaciones del eje subir el precio de recursos de error en un 10% con los capitalistas no subir 10% menos de relaciones con los capitalistas no así solo así vale y vamos a ver las rutas 36 0 meses se me acaba el tema de las tablas eliminar barco vale perfecto vale muy bien juraría que esto era de acero de carbón bueno voy a hacer una expedición aquí aunque no creo que que esto funcione pero bueno no creo que eso funcione a ver esta gente todavía vale está se está tomando las cosas con calma esto se va vale y vamos a ver el tema de la felicidad que flaqueábamos en ocio vale en ocio lo estamos uff sanidad 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 urgente vale pero este destierro vamos a construir la central energía aquí no voy a construir nada así que creo que es muy interesante poner la central aquí aunque me parezca un poco ridículo vale y las subestaciones vale no tengo bien perfecto en la universidad que mejoras tiene pero si peme 2000 2000 claro bueno los ranchos dije de mover los ranchos los ranchos no tengo ni idea donde los voy a poner pero tengo pensado ponerlos aquí pasa que aquí hay árboles y a mi no me gusta nada y los ranchos aquí voy a hacer los ranchos aquí a ver si los ranchos no es malo el lugar de los ranchos aquí y la verdad que no no me no me produce nada está alejado vale un rancho aquí y otro rancho aquí bueno enfrente y no sé si construir otro rancho de momento se van a quedar así los ranchos esto así y esto como lo voy a conectar porque claro vale voy a continuar la carretera no no vale el flujo de dinero ha aumentado según mi libro de psicología debería ofrecerle una recompensa para que tome decisiones acertadas con más frecuencia prefiero la gente que trabaje el tema de la seguridad creo que ya está las clínicas dije ¿no? sí las clínicas vale porque el hospital todavía no puedo me imagino no ¿dónde está el hospital? maldito sea hospital no vale clínicas vale clínicas vamos a poner una clínica no tenemos clínica por aquí no me deja esto es una comisaría ¿qué clínica? esta una clínica clínica por acá ahí había una miren aquí entra perfecto y clínica por acá creo que tampoco había así que vamos a poner una clínica por acá ahí está vale así priorizar priorizar y creo que las clínicas que teníamos y la otra vale perfecto tenemos dos había un lugar donde me decía el tema de los edificios ¿sí? 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 clínicas dos correcto ocio tenemos sí, sí fundamental las clínicas porque sin clínicas no hacemos nada ¿eh? y voy a construir una aquí ¡buah! no me deja vale vale este de aquí ahora se terminará y se derrumbará solito vale plátanos algodón y plátanos el plátano lo voy a sacar de aquí supongo que estarán no me dice a cuánto están de sacarla estas mejoras son mejoras que vienen estupendamente maíz ese maíz de momento no me molesta por favor construyame las clínicas mi padre solía decir la ignorancia es una virtud vale he completado los estudios ¿dónde puse la otra clínica? aquí todavía no está vale una ahí otra acá que ya se terminó y otra acá que se está por construir vale ingresos previstos 7.000 vale de a poquito de a poquito vale a ver esta gente todavía no ha llegado ¿no? están caminando estas gente ¿por dónde van? no sé por dónde están yendo es que de verdad no sé por dónde van pero uff esto sí lo tengo que hacer fundamental muy bien otro más ¿qué? me cuesta mil pero bueno señor presidente mi análisis muestra tendencias preocupantes en la economía cuando la crisis golpea solo esto no lo puedo conseguir de momento esto es muy caro me voy a invitar a otro pero no sé yo vale y esto aquí espionaje expulsar elogiar elogiar vamos a elogiar a Estados Unidos más que nada para que la amenaza disminuya porque si no un momentito el consejo superior de los Illuminati celebró su sorteo habitual para decidir quién morirá al comienzo de la gran guerra bueno enviamos a este bien 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 genial me falta la otra aquí sí porque si no amenaza rebelde no fría exportar robo al eje exportar tele al eje y sí pero es que el eje me paga mucho dinero me paga mucho dinero hay algún otro por aquí que tenga que echar ay 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 caramba papel rebelde de momento no a ver esta gente por donde va y las investigaciones que estamos con constitución papel electricidad como estamos vale eso está bueno estamos bien no pasa nada este todavía está ahí que no puede ah vale 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 porque este tiene ya sé que está pasando aquí este hombre no puede entonces vamos a abrir aquí vamos a venir aquí tiene tanto tabaco que no lo puede sacar tabaco tabaco vamos a decirle que sí que exporten tabaco porque porque esta gente no tiene está saturada y ahora esta gente ya va al exportar ahora exporto tabaco porque se saturan y estas deben estar saturadísimas me imagino de producción vale muy bien la clínica ya está aquí y la clínica está aquí sanidad sanidad por favor sanidad vale ha aumentado clínica 5 5 1 2 3 4 5 6 y ahora necesito otra clínica las clínicas yo creo que después luego las clínicas se quedarán yo no creo que las quite no creo que las quite las clínicas vale esto ya está esta gente aquí no pienso pagarle un duro de más que se aguanten y se queden con lo que tienen indiferente bueno vamos subiendo buena reputación querido vamos subiendo otra misión a ver Francisco Fernando se va a Serbia los aspirantes a asesinos tendrán que liquidarlo a Chile enviar una delegación a los aliados o al eje necesitas una embajada si que es esto investiga la tecnología bueno esto hasta que no tengamos la tecnología no podemos hacer nada vale la avenida esta se me quedó un poco está bien pero aquí se me hizo un cuello de botella y no me no me está siendo rentable estos no los veo yo con ganas de quitar esto electricidad no estamos con el tema todo de la electricidad vamos a priorizar esto que la necesito la electricidad la mina esta no se hizo porque claro es lógico y esto vamos a la eficacia de todas las plantaciones esto lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner aquí vamos a ver si podemos ponerle un gerente a esto la calidad laboral de los obreros aumenta aumenta Gracias. La calidad laboral de los obreros. Líder sindicalista. Lo que pasa es que aquí tenemos... No. Aquí me voy a poner un encargado. Y aquí no hay gerente. Magnate. Líder sindicalista. La calidad laboral de los obreros aumenta. Y... ¿qué más? Aquí no hay gerentes. Encargado. La eficacia aumenta y la calidad laboral no. Inventor. Genera puntos de investigación. Este. Inventor. Genera puntos de investigación. Vale. Y aquí... Vale. De dinero estamos bien. Bien. Y la aprobación. Bien. La eficacia del resto los aumenta. Sí. Inventor. Aumenta la belleza alrededor. La belleza alrededor me gustaría aquí. Porque... Ah. Como está el tema... Ahí está. No. Supervisor... Ah. Supervisor de construcción. Supervisor. Supervisor... Aquí. Bien. Perfecto. Y aquí... No hay gerente. Otro supervisor. Este tiene cara de... Inventor. Encargado. La eficacia y la calidad... No. 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 El... Vale. Y tenemos otro de constructor por aquí. Va a ser el supervisor este. Vale. Perfecto. Ya está hecho. Bien. Esto ya está listo. A ver esta gente. Hierro. No tenemos carbón, chico. ¡Carbón! 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 ¡Presidente! ¡Hemos descubierto el tanque! Muy bien. Así me gusta. El tanque. Vale. Minero. No puedo creerlo. Prioricen esto, por favor. Vale. La carretera. ¿Qué tiempo llevamos? Bueno. Vamos a construir... No puedo creer, ¿eh? Tengo carbón. Tengo carbón. Esto va a quedar un poco raro. Pero, no sé. A lo mejor después los destruyo. Vale. Miren lo que es. Porque como no tengo investigada esa zona... No. Ahí. Y... Es que, claro. No lo quiero hacer totalmente raro. Ahí está. Y aquí vamos a hacer un aparcamiento... Y una oficina... De esto. Ahí está. Bien. Esto ya lo tenemos. Menos mal que podemos hacer el... La mina ya está. Pero... Esto nos van a poder exportar. Vale. Ya tenemos la central. Vale. Una misión. Tener tres cuarteles. Recompensa 8.000. Bueno. Otro cuartel. Vamos a construir otro cuartel. Pero me voy a ir un poco lejos con el tema del cuartel. Tampoco quiero un cuartel... Demasiado cerca. Así que me voy a venir por aquí. Que no molesta a nadie. ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto vale un cuartel? 8.000. Pues no. El mundo está en qué. Abandonar. Fuera. No, porque me dan 8.000 y gasto un 8.900. Así que me da fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Frías. Vale. Aquí puedo elogiar a... Espionaje. Elogiar a Estados Unidos. Sí. Perfecto. Estos están 15 de 15. No puedo modernizar. Vale. Ahora necesito... Vale. Estos ya están generando energía. Esto... Vale. Vamos a poner los... No me alcanza ya el tiempo. Digo. No me alcanza el... Vale. Esto me llega hasta aquí. Así que aquí... Vamos a poner una fuente de energía. Y aquí... Esto llegará. No sé hasta dónde llegará. Pero bueno. Vamos a esperar. Muchas cosas para construir. Muchas cosas. ¿Algún decreto? No... No. No. De momento no. De momento no. Estoy esperando que esto caiga. No sé si caerá. Porque tengo que seguir construyendo casas. Que a no ser a todo esto... Un momento. Sanidad sigue bajo. Viviendas. Sí. Tengo que hacer viviendas. Sí o sí. Vale. Viviendas las voy a hacer aquí. Viviendas las voy a hacer aquí. Porque... Aquí voy a construir una carretera. Una. Dos. Vale. Y esto se va a ir. Esto no sé si estarán trabajando. Me imagino. Vale. Aquí voy a hacer... Esto. Fundamental. Y esto. Más que nada. Porque si el recurso está muy lejos... No van a... Así que... Bueno. Pues nada. Bueno. Pues chicos. El tema del dinero no es un gran problema ahora mismo. ¿Qué tenemos de aquí? 25.000. No lo puedo conseguir. Lo voy a investigar y no lo puedo conseguir. No sé por qué. No lo puedo conseguir. A ver un momento. ¿Puedo decirle... Stop a todo de un solo botón? No. Vale. Necesitamos casas, ¿eh? Fundamental. Casas. Bueno. Pues nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. Creo que está bastante bien. Ya tenemos la central eléctrica. Ah. Ya tenemos esto también. Así que podemos poner... Eh... Otra más por aquí. Si me entra, claro. Una por aquí. Y la otra... Aquí. Y yo creo que así está bien. Y otra... Aquí no va a llegar nada de electricidad. No, así está bien. ¿Podemos hacer espionaje? ¿Podemos elogiar? ¿Elogiar? ¿Elogiar a Estados Unidos? No. En ocho meses. Bueno, las relaciones no están mal. Aliados. Aliados. Frías. Pero nada. Y por último, antes de despedirnos, miramos... Esto. Cinco meses. Treinta y ocho. Nueve meses. Se me va a espiral el ron. Tabaco. Troncos. Tela. RON. 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 Vale. Lo vamos a dejar así. Pues nada, chicos. Me despido. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos mañana con el próximo capítulo. Y como siempre les digo, cuídense. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.